... Acá... Derecho, Esto no ha trepado ... Esta no la trepa, ... Esta arena El me la subo y yo menos. Claro. ¿Qué es lo que te viste? No, no. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, no. Estás estilada. ¿Como la carta y? No. Si, otro. Que lo estoy. Ay, au. ¡Así! ¡Aquí! 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 ¿Qué es lo antiguo? ¿Encerrarte ahí o liarte? ¡Aquí! ¿Qué es lo antiguo? ¡Aquí! ¡No! ¿Lo acabaste? ¡No! 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 Y esto se quedó en la otra realidad Nada más, esto tiene un problema Dale, tira lo bueno No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no